youtuber jay copachepi chinchero entonces como se le pega al potillo es asi es que tu me dices pásamelo pásamelo asi pues yo te lo paso y tu pensaste que era esto pero era asi entonces si le pego asi ah si hombre ya valio ya camino ya me echa por 20 pesos de ese metro piso no aqui quedamos si quieres lo tenemos oye nos ahorita vamos vamos que ya hay manchera me ciclotito a la cara